Ay no manito, tu no estas a mi nivel, yo te voy a responder para no decepcionar a mi fanaticada Yo soy la representación de este pueblo, cuando tu compres tu carro me mudo para el cemiterio Donde tu compres tu ropa, esa pulga es mía, tu no tienes niveles, soy perceditor, un kia Cantinero en los bares, pero no soy banquero, vamos a hacer una cuenta en que tengas mas dinero Yo rapo mil en cuero, y no soy merenguero, y yo si soy rapero porque vengo desde cero Solo te metí un pedazo, después te lo meto entero, que no tengo cerquillo, a puto eres un barbero Ya no es social, es Julio Canelo, yo se que tu harías mer porque me paraste el huevo Ahora me fui pa'l asunto del polo che, y si yo lo dije porque voy a responder Ese polo che, es de Yael, y tira lo que tu quieras que ya yo te dejé a pie, te mate en el primer rao Ya yo estoy burlao, me diste un cocotazo y te fui de alta bañao Que soy el cigarrillo y que todo el pulmón no rapee así de rápido, parece maricón Demostrando mi talento, tu no tienes fundamento, tu no estés pegaña aunque tengo ocho fundas de cemento Yo la tengo, pero tu me dices que yo no la tengo, mientras te rompo tu culo en tu cara te me vengo Dime, quieres competir con el flow, dime, quieres competir con el talento Dime, quieres competir con la gente y la calle, porque a mi tu no me llegas Dime, quieres competir con el flow, dime, quieres competir con el talento Dime, quieres competir con la gente y la calle, porque a mi tu no me llegas Tu no metes esa para, maldito water mate, que tu vende aguacate, tu mimito te quemaste Y ese estoy yo, que yo no he visto un hoyo de un ombligo, prepárate canelo, que llegó el temido Tu rodaje de Mercedes, tranquilo yo tengo par, por tu feura te llaman el animal Paquea como yo machuco, este instrumental, que esto era el azúcar, pues yo soy la sal Llego a los homecitos compitiendo con un viejo, no comparo una puchana con un extra viejo Tu estás muy cerca y yo estoy muy lejos, tu cálmate en el toscón, si se toco nero Dime, a mi no me habes de trayectoria, lo tuyo te lo escriben, lo mío es de mi memoria Tu quieres pinta blanco, siendo zanahoria, por favor señor, téngalo en la gloria Vengo demostrando, sigo saturando, ya me estoy buscando, quieres compara este sonido que está mangan Y te voy a poner claro, alante de los tigueres, maldito guaremate Oye social, no te vayas a lo personal, yo no puedo competir porque no tengo rival Que yo soy un muchacho demandao, yo lo cojo acá, y dile yo que no te he desfiao Te di tu banda, respetan mi pegada, tome esos cincuenta y cómprame dos empanadas Tú estás flanco, tú te pareces, amor sal la para Mi ropa está sucia, el socio me la lava, tranquilo que en tiradera no voy a progresar Pero sígueme llamando que te voy a contestar, ahora te voy a demostrar en doble tiempo Tú no tienes trayectoria, tú no tienes fundamento, si no aprendiste aquí Tú eres un palomo, no aprendiste aquí palomo, pues aprendas solo En esto yo soy Goku y tú eres Majin Buu, recibe la Genki Dama En el rayo soy el hombre y tú eres la dama, tú no aprendes nada Cada vez que tú me ves rapeando se te salen todas las babas Dime, quieres competir con el flow, dime, quieres competir con el talento Dime, quieres competir con la red y la calle, porque a mí tú no me llegas Dime, quieres competir con el flow, dime, quieres competir con el talento Dime, quieres competir con el talento y la calle, porque a mí tú no me llegas Wow, lo mató ¿Qué? No relaje Niño produciendo desde la habitación del tiempo Junto a Kami Sama y Mr. Darlene Mi manager Franco Promotion en la casa, Darlene Si igualing con empanada, gallo empanada Lo más fuerte, lirical en la casa Dame la luz, Sebastián, Carlos, Villillo, la compañía más pura de este baño Ey, a ustedes no les llega, que King de Kessel, King soy yo ¿Quién era Jesucristo y me pasó la corona a mí? RIGAL, da la luz Ey, ustedes no están en este level RIGAL, da la luz RIGAL, da la luz RIGAL, da la luz !!!! A la luz Locada Gracias por ver el video.